Hola amigos de youtube aquí les traigo otro vídeo para el canal Esta vez va a ser de como solucionar el error de playstore que me han dicho muchos que no funciona y que ya no han podido descargar Pues es muy sencillo, vamos a playstore, vamos a ver si nos pide que no tenemos conexión Como ven estamos aquí adentro pero luego nos vamos por ejemplo a candy crush Y le damos en instalar Bueno al parecer a mi si me funciona el playstore pero después de un rato no me va a funcionar Lo que vamos a hacer va a ser irnos a ajustes De aquí nos iremos a aplicaciones y después nos ponemos en todas y vamos a buscar playstore A ver, esperamos a que cargue, a ver, a ver, a ver Bien una vez ya encontrada nos vamos a playstore, google playstore no a play service porque ese es para que funcione Nos vamos a playstore Ya aquí le daremos a borrar datos no se preocupen que acá no le va a pasar nada solo es el caché Bien Y de aquí le damos a forzar detención, le damos a aceptar y le damos a desinstalar actualización Le damos a aceptar, desinstalar Bien una vez ya desinstalada pues nos reiniciaremos el teléfono Este Y ya entran y les va a funcionar Ya si no funciona pues me lo dejan en los comentarios para ver que puedo hacer Me dicen sus errores y yo los contactare Este Yo ya no lo reinicio porque a mi si me funciona Y Si no pueden entrar a google playstore todavía pues les recomiendo esta página de google Nos Vamos a esta página que se llama Ubdome Les dejaré el link en la descripción por si no les funciona playstore Y como ven aquí pueden descargar cualquier aplicación Y ya si no les sirve pues se pueden meter a Pekamirror que también se les dejaré el link en la descripción Por ejemplo vamos a descargar uno de los más famosos que se llama Clash Royale Aquí lo busco Ya una vez aquí le daremos Bueno, ya una vez aquí en Clash Royale Pues le damos en descargar, yo ya no lo descargo porque ya lo tengo Y ya lo lo instalan Y como pueden ver aquí están los comentarios Y lo que me gusta de esta página es que puedes descargar versiones anteriores Por ejemplo aquí está la versión 2.0.7 y la 2.0.2 Y aquí están las versiones todas anteriores Este... Este... Después les haré un video sobre como tener Spotify Premium gratis Y... Esto fue todo por el video de hoy Espero que les funcione el error Y si no pues me dejan en los comentarios si les funcionó Bueno, gracias Adiós Suscríbete 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 Suscríbete